Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express El de ahí con lo mejor de la información y les tenemos Una continuación con muchos más detalles De lo que pasó en la asamblea Porque al parecer la situación fue más grande de lo que pensábamos Y se filtran nuevos videos donde se ve claramente Que donde no interviene un asambleísta y hasta la escolta legislativa Al señor Salvador Quispe le hubieran dado muy duro Pues vemos que las provocaciones y todo lo que él reintera Netamente dentro de su bloque de Pachacuti Y sus más acérrimos compañeros seguidores del banquero No caló más en lo que fue el señor Blas Coluna Que este indignado fue directamente a darle su merecido Y si no hubiera sido por la intervención de esta asambleísta La señora Rajai Rujesta Y los señores de corta legislativo La situación hubiera escalado de tono Y aquí te mostramos un video pasado En la cual mostramos las situaciones Pero aquí te vamos a mostrar más detalles Porque tenemos imágenes directas Donde la cual se muestra directamente Cómo ocurrieron las cosas Desde cuál fue el trasfondo Y también Cómo se salvó el señor Quispe De que le den en la jeta Por favor acompañándose a ver este video Es muy importante que suscríbanse a la YouTube Que nos des tu buen like Actives la campanita Que suscríbanse en todo otro medio oficial Y recuerda Radio Face O medio del pueblo Siempre para poder informarte Y con esto arrancamos amigos Y hay que dejar claro esto Ya esta es una segunda emisión de video Porque hay que completar la información Porque vemos que los medios pautados Se dan abrochadas para pedir una sanción Para los asambleístas de UNED Cuando hay que atrecer todo el contexto Y es verdad Fue algo bastante fuerte Pero queremos que tú termines Teniendo la última palabra Viendo todas las imágenes Por eso pasamos a revisar el video El gobierno protege a las élites A ellos se les debe grabar Es impuesto de manera permanente Y todos los que vemos bienes Debe haber respeto al principio Así de esta forma Con algo tan simple Comenzó En algo que puede haber llegado A ser algo mucho más grande Mejor revisemos La asamblea nacional Protagonizaron un escandaloso momento Mientras debatían sobre la derogación De la ley orgánica Para el desarrollo económico Y sostenibilidad fiscal Tras la pandemia del COVID-19 O reforma tributaria El tenso momento Surgió luego de que la legisladora De Pachacútic Sofía Sánchez Señaló que UNED También contribuyó en que la reforma tributaria Entre en vigencia La derogatoria no va a entrar enseguida Porque el presidente Lo va a detrás Y eso tienen que saber ustedes Aquí no hay que mentirle A los ecuatorianos ¿Qué hay detrás? Coincidencialmente La salida de Jorge Glass Cuando se votó en un inicio Y el día de ayer también Aquí pueden gritar Pueden venir a insultar Pueden venir a faltar el respeto Pero la verdad es una sola Nosotros presentamos este proyecto De derogatoria Y además presentamos una acción De inconstitucionalidad Respondió Viviana Veloz de UNED Señora sabrita Kishpi Quien dirige la sesión Es quien habla Está en 2 minutos 19 Si quiere venga y vea Prosiga sabrita Durante su participación Viviana Veloz Era interrumpida por Salvador Kishpe De Pachacútic De hecho el presidente del parlamento Virgilio Saquizela Le llamó la atención a Kishpe Sin embargo los ánimos Se acaloraron Aún más cuando hubo insultos Entre legisladores De ambos bloques Llevo 2 minutos Mira la pantalla Nuevamente aquí Opera la violencia política Y resulta Espera ahí Señores asambleístas Por favor El asambleísta Blas Coluna De UNED Se acercó al curul de Kishpe Para reclamarle Incluso sus compañeros De bancada Tuvieron que retenerlo Y hasta miembros De la escolta legislativa Tuvieron que intervenir Para evitar Que la discusión Escale agresiones físicas Finalmente La asamblea Aprobó la derogatoria De la reforma tributaria Con 100 votos A favor Pero será El presidente De la república Guillermo Lazo Quien decida Si echa abajo La ley O plantea observaciones Es decir La ley Continúa vigente Sin embargo El ministro de finanzas Pablo Arosemena En su cuenta de twitter Afirma que el presidente Vetará esta normativa De derogatoria Por inconstitucional Y tras la discusión Y votación Saquicela Suspendió La sesión Después O durante el debate Una de las legisladoras De Pachacuti Que recordó Que UNED Votó en abstención Cuando fue aprobada Esta ley Cuando entró en vigencia Al no haber una postura De la asamblea nacional Y después De una interrupción A una de las legisladoras De UNED Pues Se acercaron Algunos de sus compañeros Hacia la bancada De Pachacuti Y esto Provocó Lo que estamos viendo Precisamente En imágenes Esto Fue De inmediato Hubo la intervención De la escolta Legislativa Para evitar Cualquier Otro tipo De exceso Y también El presidente De la asamblea Pidió calma Y por eso Además Suspendió El debate Estaba previsto Que haya más Intervenciones De legisladores Pero esto Motivó Que se suspende El debate Y se entre De inmediato A la votación Insistimos Esto Empezó Con Una Indicación De Pachacuti O una En el video En el cual Te mostramos En una segunda Parte Aquí Podemos evidenciar Mucho mejor Lo que pasó Y por qué Se dio este gran Atrecado En la asamblea Que si no Se hubiera Sido Intervenido Por la asambleísta Yajair Orresta Hubiera terminado En algo Mucho Peor Porque se ve Claramente Como el señor Asambleísta Blas Coluna Se encontraba Sumamente Indignado Por todas Las provocaciones Del señor Salvador Quispe Y si no Se le hubiera Acogido Lastimosamente Le hubiera Dado Su merecido El señor Salvador Pues vemos Que la situación Escaló a mayores Tanto así Que la policía Nacional Que hace Descolta Legislativa Tuvo que Interferir Porque si no Los señores A lo mejor Se hubieran ido De puños La situación En la asamblea Ante la mirada Tónita De los demás Compañeros Se vio Como cada vez El desprestigio Y como Esto se convierte De un verdadero Mercadillo Estas son las Imágenes Que no te podemos Mostrar Y que ahora Te revelan Imágenes bastante Fuertes Amigos Y tú podrías Decirme Estamos viendo La asamblea Nacional Donde convergen Toda la que son Las distintas Ponencias Y donde es La casa De la democracia O el mercadillo En la esquina No lo sé Amigos Pero por lo menos Yo Mi mercado Que tengo Más cercano No se ve En ese tipo De disturbio Hace muchísimo Tiempo Al parecer Los señores De gilera Se quedaron En el tiempo Antiguo Donde era normal Que hasta se quieran Agarrar De golpes La situación Aquí Ya se venía Caldeando En lo que son Asegurios pasados Por eso En un video Anterior Dejamos Como Más que todo Había sido Ciertas intervenciones Ciertos cruces De palabras Entre el señor Quispe Y otra Asamblea de UNED Hay que recordar Que el señor Quispe Estuvo casi Más que todo 21 días Sancionado Por los mismos Altercados Con otras compañeras De UNED Al parecer Esta vez Ya no pudo La razón Ni la cordura Tanto fue El cántaro al agua Que el señor Blas Cruz No soportó Más Las interrupciones Que recibieron Sus compañeras Que quiso Ajusticiar A su forma Y a su propia mano Al señor Quispe Y si no hacer Por la intervención De la señora Y a Jaira Orresta Asamblea también De UNED Esto hubiera escalado Mayores Creanme Ya tenemos A los medios Pautados Que hincan Y pregonan Que dicen Que el señor Había vencido Por menos Le supeñeron Un mes Y que piden Una sanción Para el señor Blas Coluna Y hasta otros Que piden Daminación Para los dos Asambleístas Aquí Aquí se debe Revisar A esta Conciencia Porque si Es verdad El señor Blas Coluna Perdió la cabeza Pero vemos Que también Tenemos un Incipiente Señor Quispe Que está Cada momento Con lo mismo Y lo mismo Y vemos Que obviamente Va a llegar Un punto Que sin retorno En el cual Va a provocar Estos altercados Ojo No digo Que esté Justificado Lo que hizo El señor Blas Coluna Porque en ninguna Forma lo está Pero si vemos Que esto es algo Que viene Más de fondo Y que de verdad Irán a crear Correctivos mayores Para que esto Ya no vuelva a pasar No solamente Entre todos Asambleístas Sino en otros Muchos espacios Que la verdad Podrían terminar Mucho peor Por ahora Nos despedimos Deja de esto Voy a la Y activa la campanita Y subiendo A la de todos Nos vemos en la próxima ocasión Chao Chao Chao